eeeh jejejeje y que? pastor y bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con la juventus y vamos a continuar vale estamos en julio seguimos en el mercado de traspasos de verano vale creo que es el tercer episodio ya este y todavia estamos aqui en el mercado tio hay que hacer algun fichaje mas si hay que fichar el sustituto de quevira vale que salio por unos 50 millones un poco menos de 50 millones al city y bueno pues tambien hay que intentar traer a un tercer portero vamos a ir por partes vale me habéis hecho bastantes sustitutos sustitutos de quevira eeeh tenemos a Minkovic Savic por un lado jugador que no saldría demasiado caro y que seguramente no vamos a poder fichar tenemos a Aboar que es un jugador que bueno pues me parece bastante interesante 20 años muy joven y que nos puede venir muy bien y tenemos por aqui tambien a Cielinski vale me habéis hecho muchos jugadores pero bueno yo he decidido eeeh quedarme digamos con estos tres porque Cielinski y no otros pues porque tiene un buen potencial tiene 87 si no me equivoco y ademas es un jugador de Nápoles no sabemos que a la UE le gusta eso de debilitar al resto de equipos de su liga asi que Cielinski es un fichaje que yo creo que que podría encajar y despues como portero tercer portero tenemos a Cristian Fruits vale eh tercer portero de Vallarta Múnich 18 años 65 de media 86 de potenciado vale jugador muy interesante Fruits eh bueno Cristian llamémoslo Cristian vale porque el apellido es impronunciable que es lo que vamos a hacer con este jugador vamos a intentar traerlo cedido vale y si venga vamos a empezar ya vamos a poder negociar una cesión por supuesto y va a ser la primera negociación de cesión de FIFA 19 sinceramente creo que no hay opción de compra la verdad no se creo que ya lo vimos de todas formas lo estáis viendo es que no hay no hay opción de compra la verdad no... se reparte a un 460 y ya esta y olvídate de una opción de compra porque el juego este no lo han tocado vale no han tocado el modo carrera no han metido una de nuevo modo carrera y por supuesto la cesión con la opción de compra sigue sin existir seguimos sin poder ceder a un jugador en la misma temporada que lo fichamos en fin FIFA 19 Ultimate Team tenemos un partido contra el Bayern de Múnich pero antes vamos a seguir negociando tenemos unos 50 millones ya habéis visto que el precio de Cielinski es bastante bajo es bastante bajo me ha sorprendido muchísimo porque el valor de este jugador es de unos 20 millones y mirad lo que nos costaría entre 21 y 31 si esto es real podría valer una fortuna no en serio si esto es real nos saldría bastante barato Cielinski tío a ver 20 millones y medio de valor y por 20 y pico dice ahí que nos lo podríamos llevar un jugador con 80 y medio 24 años 87 de potencial es que mirad es que nos lo vamos a llevar muy barato es que vamos a fichar a Cielinski vamos a fichar a Cielinski porque ya estáis viendo que es que nos sale tirado es que nos sale tirado 24 millones Cielinski 24 millones Cielinski a ver voy a buscarlo otra vez a Cielinski a Cielinski tengo que decir que no lo he buscado y me he fiado de vosotros y si efectivamente este jugador tiene 87 de potencial es que este jugador ¿por qué me sale tan barato? pues no lo sé después hay jugadores por los que te piden millones y millones y por este jugador pues te piden poco oye te piden poco tío te piden poco y lo vamos a sacar a buen precio a Cielinski 20 millones tío 20 millones bueno 20 24 millones un jugador con 80 de media 87 de potencial 24 años pero que locura es esta pero que locura es esta tío tercer será el bueno tercer centrocampista si más o menos ¿no? tercer cuarto centrocampista del equipo y venga lo vamos a poner como rotación cuela y tanto que cuela pues nada rol de rotación 5 años de contrato por supuesto si puede si claro que puede que más tenemos con ese jugador pues cláusula no quiero cláusula venga perfecto tío está yendo todo perfecto va a cobrar más que el Nápoles eso es evidente pero se lo vamos a aceptar Cielinski nuevo fichaje del equipo vale lo tenemos ya lo tenemos ya eh... jugador importante jugador importante porque ahora mismo no teníamos a ningún jugador ahí ahora mismo eh... nos faltaba un centrocampista y ese centrocampista ya tiene nombre y apellidos eh... Peter Cielinski o... algo así ¿no? es polaco tampoco será... no será Peter tal cual porque es polaco pero algo así ¿no? algo así creo que... creo que sí que era Piotr Piotr Piotr... da igual Cielinski Cielinski ¿vale? se llama Cielinski ya está en fin nuevo fichaje del equipo ¿vale? fichaje bastante interesante bastante importante y con el que bueno pues vamos a formar un equipo suplente bastante potente vale un equipo suplente bastante potente que se encargará principalmente de los partidos de ligas cuando haya Champions o cuando haya Copa porque la Copa también se la daremos a los jugadores titulares tenemos ahora partido último partido del torneo de pretemporada contra el Bayern de Múnich no lo vamos a jugar ¿vale? porque la idea es jugar contra el Milan en esa Supercopa de Italia y como en principio no vamos a parar mucho más por fichajes pues... vamos a darle no vamos a parar mucho más por fichajes porque ya estáis viendo está pasando un helicóptero sí, un helicóptero está pasando y por eso está sonando tanto bueno parece que el helicóptero ya ha pasado evidentemente habré pegado un corte porque vamos... se ha puesto el helicóptero a pasar por encima de mi casa ¿sabes? eh... estamos muy bien oye... no, la cosa es que lleva un rato dando vueltas ha pasado antes de empezar a grabar y ha vuelto a pasar ahora pensaba que había pasado ya y no iba a pasar otra vez de vuelta pero sí en fin, vamos a continuar vale, tenemos este partido esta final de torneo de pretemporada contra el Bayern de Múnich nos ha tocado fuera y eso pues es una mierda ¿para qué nos vamos a engañar? eh... no tiene pinta de que vayamos a ganar jugando fuera la verdad Lewandowski de penalti, marca primero no, no, si es que es así, vamos si es que... si nos toca fuera... pfff... no puedes ir olvidando de ganar gana el Bayern de momento con ese gol de... con ese gol de Lewandowski de penalti se lesiona a Ribery marca a James venga, venga, fiesta, fiesta ahora aquí del Bayern venga, tío a mí me gustaría ver al Bayern en las eliminatorias de Champions si me toca a mí jugar en casa, eh bueno, si es eliminatoria de Champions uno de los dos partidos mínimo va a tocar jugar en casa ahí me gustaría ver a mí al Bayern de Moniz ganando se han ni vendido cuarenta y un millones ojo ojo, 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 ojo esto es súper interesante vale, eh... se ha vuelto a poder ir a pasar por aquí más o menos he cerrado la ventana y... y yo creo que ya suena menos, tío increíble se tiene que poner a pasar un helicóptero 20 veces por encima de mi casa cuando estoy grabando un vídeo, de verdad joder vaya... vaya tela, tío bueno, eh... se han ni vendido cuarenta millones tenemos ahora mismo sesenta tenemos ahora mismo sesenta, eh la opción Milinkovic-Savic no se descarta, eh me habéis dicho muchos que lo fiche que hago un cambio ahí con Matuidi hombre, a mí no me gustaría desprenderme de Matuidi me parece un grandísimo jugador pero hay que decir que Milinkovic-Savic es más joven, tiene más futuro vamos a probar probemos probemos, ¿vale? no perdemos nada por probar a ver en cuanto valoran a Matuidi porque ya sabéis que cuando intercambias a un jugador bueno, primero hay que ver si le interesa porque claro, antes le podías corrar a un jugador y ya está pero ahora tienes que ver primero si le interesa a ver, centrocampista Blaze, Matuidi vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver en el episodio anterior, si no me equivoco este jugador me lo vendían por sesenta y ocho millones como puede ser que ahora si meto a Matuidi en la operación este jugador me cuesta setenta y uno me exploto la cabeza, no tiene sentido eh, eh, Sporch, te has rayado, te has rayado, ¿vale? voy a poner cincuenta y es que de cincuenta no subo es que de cincuenta no subo que no, que no, que no, que no, que es que de cincuenta no subo pero vamos a ver, ¿cómo me lo puedes dejar antes? ¿por sesenta y ocho? y ahora que te estoy dando a Matuidi también me pides setenta ¿pero nos hemos vuelto locos o qué? que no, que no, que no que no te voy a bajar que no te voy a subir de cincuenta, eh no lo voy a subir de cincuenta, eh no lo voy a subir de cincuenta claro, claro me he acabado aceptando es que no te iba a dar más de cincuenta y mucho te estoy dando y mucho te estoy dando que si te doy cincuenta estoy valorando yo a Matuidi en dieciocho millones es que al final tengo yo razón es que al final la Nacho ha tenido que aceptar los cincuenta porque es que no le quedaba otra es que no me puedes estar rechazando cincuenta millones en Matuidi cuando antes me has aceptado sesenta y ocho es que no tiene sentido aun así, no voy a no voy a terminar esta operación todavía, ¿vale? voy a dejarla aquí en espera y... os leo en comentarios, ¿vale? os leo en comentarios a ver qué os parece seguramente me va a rechazar, ¿eh? seguramente me va a rechazar y voy a tener que negociar otra vez es que sinceramente cincuenta millones en Matuidi me sigue pareciendo un robo, ¿eh? vale Cristian que llega al equipo ¿no? entiendo que sí entiendo que ha llegado al equipo lo que pasa que claro la cesión sin opción de compra es que... ¿para qué quiero una cesión sin opción de compra? no, este jugador no me vale para tirar la primera temporada y en la segunda ficha al uni es la realidad, ¿no? también me habéis dicho que tiré del filial tiraremos el filial, claro tiraremos el filial porque no queda otra pero... pero no sé, tío no sé... no me convence lo de Milinkovic Savage, ¿eh? es que no me convence nada es que me convence cero me convence cero no hay ningún ojeador en condiciones para variar esto de los ojeadores también... eso de tener que estar esperando ahí a que aparezca un ojeador tener que estar mirando cada dos por tres me hace también muy poco de gracia vamos a... venga, vamos a delegar la negociación vamos a pedir 13... 13, 400, venga 13, 400 si fuera espinachola... parece que va a salir del equipo y parece que nos va a dejar dinero dinero suficiente como para citar a Milinkovic Savage sin meter a Matuidi en la operación pues espero que sí espero que sí de hecho no voy a negociar con Milinkovic Savage y... si se retaza voy a intentar negociarlo otra vez y esta vez si es que vendo espinachola informe final sobre Andri Looning cláusula de rescisión de espinachola pagada el Fulham 19 millones pues mejor para mí la verdad porque estaba negociando por menos fin de la negociación con Milinkovic Savage me da igual los informes me dan igual porque tengo show FIFA para mirar los potenciales y esto sí es importante la Juve que vuelva por Cuadrado porque si no... si lo recordáis Cuadrado estuvo la Fiorentina fichó por el Chelsea en el Chelsea pues... por las circunstancias que fuesen no triunfó no lo hizo bien y acabó cedido en... creo que acabó cedido de nuevo la Fiorentina o algo y al final fichó por la Juventus y ahora es el Chelsea el que vuelve a por él vamos a pedir ¿vale? 48 600 dice ahí que puedo pedir oye, si puedo pedir 48 600 voy a pedir 48 600 mira, aquí me dice 50 mira, pues 50 y mínimo... yo creo que 38 millones por cuadrado mínimo ¿vale? ofrecen casi 35 creo que mínimo 38 no es ninguna exageración y es algo que el Chelsea podría llegar a aceptar otra cosa es que te rechace la primera propuesta que es la de 50 millones en este caso pero por lo que veo no ha rechazado Spinachola que se va al Fulham han pagado la cláusula y se ha ido este jugador por ejemplo no me importa pero si pagara la cláusula de un jugador importante pues evidentemente tendré que... que renovarlo o algo vale, interrupción de la negociación de Spinachola con Edormund evidentemente porque se ha ido al Fulham y ofrecen 41 41 millones por cuadrado me parece una buena oferta y teníamos a Pavón en mente me parece una buena oferta y teníamos a Pavón en mente Pavón puede llegar Pavón va a llegar, vale, Pavón va a llegar me lo dijisteis, me habéis dicho vende a cuadrado y ficha a Pavón ha llegado una oferta por cuadrado que además es buena, 41 millones por él por un jugador de 30 años y nos vamos a traer a Pavón y además creo que nos va a sobrar presupuesto para fichar a Milinkovic-Savic la cosa es, si fichas a Milinkovic-Savic sobra un centrocampista y si el centrocampista es Matuidi pues tiene toda la pinta tiene toda la pinta, ¿para qué nos vamos a engañar? es que si ficha a un centrocampista evidentemente, pues bueno, lo voy a quitar Pjanic, no lo voy a quitar porque Matuidi tiene menos media y quitar a un suplente para meter a Matuidi que tiene, ¿cuánto tiene Matuidi? 30 años 30 años o por ahí andará Matuidi pues evidentemente no voy a quitar a ninguno de los suplentes que son jóvenes con potencial y tal para meter a Matuidi Matuidi tiene un pie fuera 31 años tiene Matuidi Matuidi, lo siento mucho, pero tienes un pie fuera y ahora lo que vamos a hacer es negociar por Pavón porque lo de cuadrado está casi hecho no voy a firmar todavía Pavón, pero sí que vamos a ir acordando cosas con Boca o con el Buenos Aires porque ya sabéis que la liga argentina no está este año licenciada en el FIFA vale, decía, hay por ahí unos 25 entre 25 y 30 o así sí, venga, vamos, os vamos a ofrecer esas cantidades tío va a volver, bueno, va a volver, va a llegar a la Juve uno de los memes del canal en el último, en el último, en el tramo final de FIFA 18 uno de los memes del canal fue sin duda Pavón y bueno, pues parece que Pavón va a llegar al equipo 28 32 se está poniendo esto lo quieren vender bien, eh, lo quieren vender bien 29.200 32.300, tío, bájate un poco, ¿no? oye, bájate un poco, están subiendo muchísimo, eh, con... con Pavón oye, tío, piden mucho, eh que no me da la gana de pagar esos 32 32 a secas sin los 300 joder, tío, no me da la gana de pedir, de pagar lo que pedía 32 millones Pavón, me parece caro, eh me parece muy caro es que me parece muy caro yo no sé a vosotros, pero a mí me parece muy caro, eh a mí ahora mismo, Pavón me está pareciendo carísimo 32 millones es que me está pareciendo carísimo es que hemos fichado a Cielinski por 24 cuando tiene Cielinski 87 de potencial que Pavón tiene 85, eh es que me está pareciendo carísimo me está, me está pareciendo carísimo lo digo en serio, eh lo digo completamente en serio me está pareciendo carísimo Pavón no me está haciendo, me está haciendo cero gracia me está haciendo cero gracia me está haciendo gracia negativa no, 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 es que no, eh no, no lo estoy viendo, eh no lo estoy viendo para nada voy a rechazar no puedo, no puedo delegar la negociación eh, lo que podría hacer ahora mismo es meterme en la negociación del contrato rechazarla y volver a intentarlo voy a hacer eso, no voy a pagar 32 millones por Pavón no voy a pagar 32 millones por Pavón no me da gana, es que por 32 millones me he visto un jugador mejor sinceramente queréis ver a Pavón en la serie yo también quiero ver a Pavón en la serie pero no voy a pagar 32 millones a ver, vamos a negociar aquí lo que sea, relevancia finalizar las negociaciones, venga eh, rechazamos a Pavón, vale y habrá que esperar una semana para volver a intentarlo no sé si esto será volver a intentarlo con Pavón o con el club si es con Pavón tenemos un problema porque no quiero volver a negociar con Pavón quiero negociar directamente con el club bueno, no sé, decidme en comentarios que os parece el traspaso de Pavón pero me parece muy caro me parece, me parece exageradamente caro tío 32 millones, no, no no, es que no me da la gana tío no me da la gana y además si tenemos por ahí en mente el pintaje de Milinkovic-Savic que van a ser unos 70 no estoy seguro de que me vaya a llegar si tengo que pagar 30 millones por Pavón en fin, a ver que tenemos tres mensajes tres mensajes, cuadrado vendido, vale pues necesitamos a un extremo y ese extremo pues puede ser Pavón está claro que puede ser Pavón queremos que sea Pavón vale, queremos que sea Pavón pero pero no a ese precio pero no a ese precio a ver, estoy pensando alternativas alternativas estoy pensando Salah quizás evidentemente sería fichar a Salah Dybalo por ejemplo podríamos pasar a la izquierda y Dublas costa como suplente pero Salah va a salir Salah va a salir carísimo creo que es una locura creo que es una locura sí, creo que es un poco locura creo que un poco locura sí que es pero podría molar, eh podría molar Salah en el equipo vamos a vamos a intentarlo a ver, entre 92 y 138 es que no sé si tengo para pagarle tengo ciento y pico tenemos ahora mismo ciento y pico con el dinero de cuadrado y lo que ya teníamos antes podremos intentar fichar a Salah no lo sé, 100 millones así de primeras, 121 vale, 121 esto lo vamos a bajar, eh confío en que lo vamos a bajar 105, vale te subo 5 millones y... a ver que... a ver que... que le parece a... aquí a nuestro amigo Jürgen Klopp 113, bien, bien, bien vamos llegando, vamos llegando a un acuerdo, eh vamos llegando a un acuerdo por Salah 108, vale te subo 3 millones más venga que sí, claro que sí, claro que sí Jürgen, ahí está Salah, 108 millones os parece caro, barato no lo sé, lo tenemos aquí puede ser un fichaje puede ser el fichaje bueno, el fichaje no es que también el fichaje es Pozbao, 88 el fichaje es Joris, 88 el fichaje es Cristiano que ha bajado a 93 son los fichajes es... sería la locura, eh fichar a Salah sería pasar a Dybala a la izquierda e incluso pasar a Dybala al medio y quitar a Matuidi y quitar a Matuidi y habría que traer a Paun al final es lo mismo o Milinkovic, Savage o Salah o Milinkovic, Savage o Salah al final, eh nos quedamos en eso nos quedamos en eso, vamos a negociar a Milinkovic, Savage también vamos a tener todas voy a intentar tener todas las opciones abiertas, vale y os voy a leer en comentarios a ver qué me decís eh... Milinkovic, Savage nos lo vendían en su momento por 68 millones vamos a ofrecer 60 84 no uy, uy, uy espérate, espérate que todavía la lío 64 84, no, no, no es que, qué pasa que cada vez es más caro cada vez que intento negociar por él es más caro no entiendo nada es que iba a poner iba a poner 70 no voy a poner 70 todavía vamos a poner 68 que es el primer acuerdo al que llegamos con este jugador veis 68 el primer acuerdo al que llegamos con este jugador y volvemos a llegar a ese acuerdo 68 millones Milinkovic, Savage eh... 108, Salah y Pavón pues Pavón hay que esperar Pavón hay que esperar vamos a avanzar un poco a ver si podemos volver a negociar con Pavón me gustaría volver a negociar con Pavón dos mensajes vale, eh... Salah y Milinkovic, Savage que están ahí es que no sé cuántos días más puedo avanzar vamos a avanzar un par de días paramos porque no quiero que se rompa oferta por Matuidi esto es bueno esto es bueno, oferta por Matuidi es bueno porque es un jugador que ahora mismo pues... puede salir, es evidente eh... está interesante esto, eh... está muy interesante esto bueno, aquí están todos los traspasos que llevamos, eh que llevamos ya 5 fichajes, eh, para el equipo 5 que van a ser 6 o 7 al final vamos a pedir por Salah, vale 37 sí, por Salah, por Matuidi no, 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 no voy a pedir lo que pone aquí porque esto me parece una locura pero si yo voy a pedir 38 ¿y cuánto? ¿cuánto ofrece? 30... 3600 ofrece vamos a pedir 32, por ejemplo y... 38, vale los que decís que lo de delegar la negociación no vale yo no sé por qué lo voy a decir, la verdad delegar la negociación sí sirve lo que no sirve es que un jugador no se quiera ir si el jugador no se quiera ir no se va a ir por mucho que lo alegues en fin no sé si podemos avanzar no sé si avanzar un día más eh... ¿puedo negociar con Pavón? eh... si no puedo negociar con Pavón para el próximo episodio vamos a mirar otro extremo sí, mira, puedo negociar con Pavón vale, volvemos a intentar la negociación con Pavón, ¿vale? con el Buenos Aires, madre mía el Buenos Aires, un equipo que no existe y que me está jodiendo la negociación con Pavón porque me pide 32 millones que me parece una exageración 22 33... 33... 800... 25... 25... 31... amigo, sigo, estoy pensando nada, 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 estaba pensando sí, tenemos que fichar un... un extremo sí o sí 31 600, veis, ya ha bajado de 32, eh ya hemos bajado de 32 vale, ya hemos bajado de 32 28... 28 900, ¿ves? ¿ves cómo tenías que bajar? ¿ves cómo tenías que bajar? que no me lo puedes poner tan caro que no te voy a pagar 32 millones por Pavón así sí, así sí, así sí, joder, venga tenemos cerrado a Pavón en 28 millones 300 tenemos cerrado a Salah en 108 millones tenemos a Milinkovic Savic en 68 y hay que elegir, Pavón es uno de los fichajes seguros y el otro el otro fichaje será bien Salah, bien Milinkovic Savic tenéis abajo los comentarios, ¿vale? para votar eh... bueno, para votar tenéis para poner un comentario y decir mira, pues yo prefiero a Salah yo prefiero a Milinkovic Savic tened en cuenta que si fichamos a Salah si fichamos a Salah decidme dónde pongo a Dybala si lo pongo en el medio o lo pongo en la banda no, realmente no creo que va al medio directamente, ¿no? sí, va al medio para mantener a dúo en las costas ahí y aquí la suplente metemos a Pavón sí, 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 nada, nada si fichamos a Salah Dybala será centrocampista si fichamos a Milinkovic Savic Dybala se mantendrá en la banda y ya está, y Pavón pues va a ser el extremo derecho suplente del equipo también hemos fichado al tercer portero así que con estas operaciones que estáis viendo, ¿vale? con estas tres operaciones que tenemos ahora a Pavón lo vamos a cerrar si o si en el siguiente episodio y solo nos queda que decidáis vosotros si Milinkovic Savic o si Mohamed Salah vienen al equipo espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? sabéis que si es así podéis dejar un like siento mucho en haber jugado un partido pero bueno, es que hemos estado con muchísimos traspasos ¿no? ha salido Cesni, ha salido cuadrado hemos recibido oferta por Matuidi hemos negociado con Milinkovic Savic metiéndole a Matuidi y nos han robado después lo hemos negociado y hemos llegado al mismo acuerdo que teníamos antes hemos negociado con Salah hemos llegado a un precio de 108 millones hemos negociado con Pavón una vez nos querían robar y lo hemos sacado por 4 millones menos muchas cosas, ¿vale? ha habido muchas cosas en este episodio hemos traído también, cedido al tercer portero del Bayern para nuestro equipo muchísimas cosas, ¿vale? muchísimos traspasos que hemos hecho en este episodio y nada más, espero que os haya gustado este episodio lo siento mucho por haber jugado en el siguiente tendremos la Supercompa de Italia comenzaremos ya la liga y nos dejaremos de traspasos y de tonterías y nada más, ¿vale? como digo, espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau chau